Música Bueno, hablar de Guatanave, ¿qué te digo? Es increíble como la literatura, así como en un momento he hablado de que la guitarra en el Perú es prodigiosa Yo creo que tenemos una virtud de ser prodigiosos en las letras Y tenemos en general en el arte, en la cultura José Guatanave tiene una particularidad en su vida Y un desarrollo, ellos nacen en una familia bastante pobre Y gracias a una lotería se van migrando Claro que no tiene mucho que ver con su carrera literaria Pero yo creo que todo eso le dio un submundo a él Con el que luego nos ha regalado una vasta cantidad de obras Muchas de las cuales inclusive han sido ilustradas o son trabajos también para niños El universo poético, literario de Guatanave Te hace viajar a lugares donde se siente mucho la profundidad del Perú en general Y Guatanave también es uno de estos genios que también en una época muy difícil para la cultura Toma pues la dirección del canal del estado también Y en esa época se hacen proyectos muy interesantes Mi cuerpo no es mucho Soy una palada de órganos enterrados en la arena Y los bordes imperceptibles de mi carne no están muy lejos A veces sueño que me expando Y ondulo como una llanura Sereno y sin miedo Y más grande que los más grandes Yo soy entonces toda la arena Todo el vasto fondo marino Definitivamente la mirada La ilustración de Guatanave Es muy Guatanave Y es verdad O sea, la gente que ve esa ilustración Y eso es lo que a mí me gusta En los retratos Lo que uno tiene que tratar de lograr Es ver el alma del personaje Y hago esta aclaración porque Eso es lo más bonito en el fondo De hacer estos retratos Y a pesar de ser hechos en plano Hay mucha gente que en el caso por ejemplo de Guatanave Me dicen, ahí está mi amigo Y son las personas que entrañan y quieren esta ilustración Y como me dicen, ahí está mi amigo